Bueno, yo me considero que el equipo nuestro es un equipo fuerte, un equipo que debe estar desde la final. Yo pienso que los tires de Nicaragua ahora vamos a hacer un gran trabajo, tenemos un buen staff de picheo, tenemos un buen relevista y ahora nos hemos reforzado a la ofensiva, así que creo que podemos hacer un buen trabajo, vamos a hacer un buen trabajo y todo se dé el trabajo. Sí, claro que sí, estamos siempre comprometidos con el trabajo de uno, el día de mañana, y como te digo, es importante, estamos en casa, hay que tratar de hacer el trabajo. Yo siempre estoy preparado para todo, venga quien venga, no importa, nosotros vamos a hacer todo lo posible y dar al 100% en el terreno, así como el apoyo de los compañeros que ellos, pues el equipo nuestro que tenemos es muy bueno y le pido a Dios, pues el día que tengan los mismos encajados, tirar de 6, 7, 8 o 9 INE de 0 para mantener un partido, así el equipo nosotros puede lograr hacer carrera.